La construcción de la segunda terminal del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta avanza, según dio a conocer el director de esta terminal aeroportuaria, Cristian Amador Lizardi. Vamos avanzando ahorita, lo dejamos mucho en el tema de estructura, constructivamente vamos en la fase de habilitado de acero, lo vemos y es evidente, toda la fase de construcción de la estructura que soportará el edificio, y lo está a vista de cada uno de nosotros. Estamos trabajando en marchas forzadas, lo ven ustedes, es un compromiso que se tiene del grupo con el aeropuerto y estamos trabajando las 24 horas. De tal manera que el grupo aeroportuario del Pacífico se encuentra ocupado en la ampliación de la terminal aérea, así como el inicio de la temporada alta, añadió Amador Lizardi. Estamos enfocados ahorita en el crecimiento que tiene el aeropuerto de Puerto Vallarta, enfocados en la temporada invernal, coordinando con las autoridades y recibiendo este flujo de pasajeros, y es lo que nos tiene ocupados en esta administración del aeropuerto. Es de destacar que el grupo aeroportuario del Pacífico invierte en el presente quinquenio 7 mil millones de pesos en esta terminal aeroportuaria, la cual se proyecta como una de las más importantes del Pacífico mexicano. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías. ¡Gracias!